Preséntese por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Martínez, Head Pro de Atlas Colombo. Bueno, Héctor Martínez es un personaje muy interesante y yo diría importante, trascendente dentro de lo que es el diario Acontecer del Tenis en Jalisco por una sencilla razón. 12 años estuvo laborando en el área técnica de la Asociación de Tenis de Jalisco y voy a decirlo con mucho respeto. En lo personal pienso que esta asociación es la más importante de México por dos razones. Los clubes no están muy lejos, hay un clima, a pesar de que está haciendo un calor del demonio, hay buen clima para jugar el tenis aquí, las canchas son de arcilla en su mayoría y la gente se puede hacer con golpes muy completos y hay mucha creatividad. Dime una cosa, ¿estar en la TJ es complicado? Pues no complicado, es muy laborioso, tienes que trabajar mucho. En su momento a mí me dio valor a que me invitó Juan Carlos, vas a trabajar a las asociaciones de Jalisco. lo tomé como un reto y una capacitación. Yo estando en el San Javier, empezando a dar clases particulares, pues tenía mi ingreso, pero en el momento entendí que quedarme ahí no iba a pasar de ser un entrenador más. El irme a la asociación, capacité, me empecé a viajar. ¿En qué te capacitaste? Como árbitro y como entrenador. Y entonces empiezas a formar tu carácter porque bueno, estando en la asociación, atiendes torneos infantiles, torneos amateur, torneos future, torneos profesionales, ITI, ITFs. Entonces empiezas a... Tienes mucho poder, tienes mucho poder porque tú haces los dross y muchas veces solo tú estás haciendo el dross porque a nadie le interesa. O sea, todo el mundo se queja, pero te ha tocado a ti solito hacer un dross y nadie, varios. Sí, sí, digo, y comentar también que Jalisco tiene un circuito, el circuito Jalisco que a veces, en años anteriores estaba integrado por ocho torneos al año, que cada torneo tenía 600, 700 jugadores en diferentes categorías, pero eran horas y horas de estar sentado haciendo torneos. Y ahora, ¿cuántos circuitos Jalisco hay? ¿Son ocho? Bajaron algunos torneos, algunos clubs abandonaron, se han cerrado. Ahorita el circuito Jalisco cuenta con ocho etapas. Sí, lo mismo. Sí, antes eran diez, por ahí eran dos clubs que dejaron de hacer torneo. Bueno, son ahorita ocho etapas. Pero son rentables porque esos torneos del circuito Jalisco el ingreso es para el club. Una participación para el club y bueno, la asociación cobra su aval, cobra un porcentaje por las inscripciones recibidas. Y bueno, sí, el torneo, trabajándose el torneo, teniendo una buena promoción, te deja un recurso. ¿Qué te has echado enemigos? Aquí Jalisco hay un problema. Te encuentras a la gente, a los que juegan un torneo, vas a un club y te los vuelves a encontrar. Y luego te los vuelves a encontrar y aunque es grande, comparado con el DF, que posiblemente el DF tenga menos movimientos, aquí se encuentran más por la cercanía de los clubes. Por ejemplo, en el Estado de México tienes el Casablanca Lo Más Verdes, el Berimbau, el Casablanca Satélite, el Bellavista, el Reforma. Tendrás cinco o seis, pero acá tienes tan solo en Zapopan tienes más. Entonces, el tema de los enemigos, por ejemplo, que por ejemplo un papá te echa bronca o que te ha tocado hacer una marcación difícil y que lo toman personal y que además sienten que tienen poder. Eso, yo creo que al que está ahí, en cualquier asociación le toca vivir. Sí, 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 sí. Digo, hay de repente situaciones complicadas que pues estando como coordinador o árbitro del torneo, pues el papá quiere que su hijo gane y cuando ve la situación diferente, pues sí, a la hora que su hijo pierde, viene y reclama al árbitro. Pero qué complicado, ¿no? Y sí, sí, sí. Has tenido un problema personal que alguien te lo haya querido hacer personal. Por ejemplo, ahorita que hubo el Nacional de San Luis Potosí, mi amigo Arredondo se vio en la necesidad de expulsar a un niño. Y al aplicar la regla, con o sin razón, porque yo no lo vi, pero vamos a, conociendo Arredondo, vamos a pensar que es con razón, un muchacho se convulsiona por una decisión. A mí me tocó grabar ese video y curiosamente era un niño de Jalisco. Y yo recuerdo que ese niño de Jalisco te dijeron a ti, tú eres de Jalisco. Creo que eran de Puerta de Hierro. Así es. Digo, esa acción me tocó vivirla. Yo estando de árbitro de sede en ese torneo, el niño está jugando en la cancha donde yo estoy más al pendiente. Veo la acción y le pido al árbitro que aplique el reglamento. Le pido que lo expulse, porque no es correcto que se moleste y agreda a su oponente. Entonces, este... Pero ese no fue el de Jalisco, ese fue del Estado de México al que se tuvo que expulsar. Ah, tiene razón, tiene razón, tiene razón. El de Jalisco se convulsionó porque hubo una decisión complicada. Sí, sí, sí. Y al muchacho que expulsaron es hijo de un amigo mío. No te digo quién para que no... Personal. Pero son situaciones que hay que afrontar, ¿no? Sí, ya, ya, ya me acordé, claro. Sí. En esa situación, bueno, el niño perdedor es de Jalisco. Considera que la actuación del árbitro móvil no fue la adecuada. salen muy molestos, sí, hablando de más. Te tocó a ti ahí... No, el niño estaba así... Y el papá... Y no, entre las... Y es que esto, y esto, y tú... Ay, jole, entonces... Y cuando ves el drama, creo que el papá era de una persona de rock, ¿no? Pues sí, 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 digo... ¿De qué conjunto era? El papá no es tenista. Pero tú sabes de qué, pero creo que era medio así, famosón. Pues es, digo, un señor que se dedica a tocar en una banda de rock, la verdad desconozco qué banda. Pero, bueno, después de ese incidente, de esa situación que se dio, ellos siendo de Jalisco nos íbamos a ver. Él tuvo un asunto que venir aquí a Tlaxcolomos y lo primero que viene a hacer el entrenador es venir a pedirme una disculpa, a darme la mano, que en ese momento, este... Y ve hasta la música relajante, así como relajante. Contéstalo, es Canudas, dile que estamos en entrevista. Canudas, dime. Para que vean que no soy el único al que le suena el teléfono. Ahorita, Jorge Canudas, estamos en tema de asociación, y en el tema de asociación, Canudas, se le ocurre estar marque y marque y marque al flaco, porque pide atención. Entonces, al pedir atención, se quiere llevar al referee, y al llevarse al referee, pues bueno, estuvo interesante, la verdad, la plática, porque sí tienes muchos años. Yo tengo que reconocer que siempre fuiste una dama conmigo en todos los aspectos. Les voy a contar, por ejemplo, yo me iba, cuando él trabajaba en el Panamericano, yo llegaba ahí, y un día llego sin pelotas, y le digo, oye, presta unas pelotas, y ¿sabes qué hizo? Agarró su carrito y me prestó su carrito de pelotas, su canasta de pelotas. Y no solamente conmigo, es un cuate que siempre ha ayudado a la gente, y siempre tiene una mano amiga para hacer el bien a la gente, y por eso ahora fue nombrado profesional de aquí, de este club, del Atlas Colomos, y te deseamos la mejor de la suerte, es que te vaya bien, la verdad es que lo haces muy bien, y bueno, me prestaste tu computa, tu escritorio, pero creo que me voy a ir a ese chiquito, pero de todos modos no me sirve, porque no hay internet, entonces me voy a tener que ir otra vez allá, donde me dijiste por primera vez. Pero bueno, Héctor, te agradezco mucho, y a la gente del Atlas los felicito por tener una persona tan capaz en este puesto, porque me queda claro que tienes la capacidad de respuesta para darle solución, atención y distribución a cualquier problema que se pueda dar al calor de un torneo. Ahora, vas a tener torneo amateur, torneo, va a haber una fiesta aquí. Profesionales, amateur e infantil, juvenil, entonces vamos a tener una fiesta, este... Ahorita no le contestes, no le contestes a Canudas, entonces vamos a tener una fiesta, pero ve, ve que bonita está la música, Héctor, te deseamos lo mejor, y ya dile a Canudas, contéstale, dile que ya no esté dando lata. Ah no, es otro. No, no, güey, lo contestes.